Por su increíble bondad, este portero recibió la sorpresa de su vida. Con 60 años de edad, Robert Reed trabaja como portero en una escuela primaria de Farmington, en Tennessee, Estados Unidos. Dedicado siempre a su trabajo, es un hombre humilde y sencillo. Apenas cuatro meses después de ser contratado, su carisma, personalidad y su excelente forma de trabajar le han granjeado el amor y el respeto de todos en la escuela. Cada día, el portero debe tomar varios autobuses y caminar más de tres kilómetros para poder llegar a cumplir con su trabajo. Es por ello, y en agradecimiento de su increíble labor, que padres de familia y maestros se han unido para hacer una gran colecta y regalar a Robert un automóvil. Incansable, el señor Reed despierta temprano cada mañana para poder llegar a la escuela y regresa a casa no antes de las ocho de la noche. Con una sonrisa en la cara, Robert recibe cada mañana a niños, padres, maestros y visitantes. Y no solo eso, sino que suele buscar trabajo extra en el interior de la escuela, deseoso de poder ayudar y ponerse al servicio de los demás. Pensando en su extrema bondad y en sus increíbles ganas de ayudar, padres y cuerpo docente se decidieron a hacerle este tan inesperado, pero merecido regalo. Fue una de las maestras la encargada de comunicarle al portero que, gracias al apoyo de todos, habían logrado apuntar 7 mil dólares para él, para que con ellos pudiera comprar el auto que tanto necesitaba. Al escuchar la noticia, Robert no pudo contener la emoción y cayó de rodillas abrazando a la maestra. Lágrimas de felicidad rodaban por sus mejillas al agradecer a todos por tan lindo gesto, contento de haber encontrado en la escuela una segunda familia. Si te ha gustado este video, recuerda dar pulgares arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias de vida.